En diversas ocasiones, Nora Montero Jiménez y Edi Cuello de Jesús se vieron enfrentados por la propiedad de un inmueble. Una casa que compré con mi expareja. Al separarnos, tuvimos que, al ser de los dos, tuvimos que tratar de solucionar el problema por dividirnos. Narran que tras la incesante búsqueda de solución a su inconveniente, llegaron a un acuerdo. He sido muy bien atendida, han solucionado mi problema. De hecho, ya está todo solucionado. Que antes de llegar aquí, nos tratábamos mal. Pero hoy en día, cuando llegué aquí, ya ella y yo somos muy amigos. Porque nos hicieron comprender que aunque nosotros fuimos pareja y ya no lo somos, no tenemos que estar en guerra, sino en paz. Reina Soto también tuvo diferencias que le llevaron a requerir ayuda de la justicia. Porque tuve una situación con mi hermano, entonces traté de remediarlo. Él y yo no pude, entonces cuando fui a la fiscalía me refirieron acá. En un breve lapso de tiempo, asegura que su caso llegó a un feliz término. Llegamos, no estábamos de acuerdo y luego nos hicieron entrar en razón y llegamos a un acuerdo, amigas, me refavoramos. Ellos, al igual que miles de personas, han recibido la ayuda del proyecto Casas Comunitarias de Justicia. La casa hace un esfuerzo especial por prevenir y por brindar los métodos alternos, sobre todo la mediación, la conciliación y otras acciones para despertar, que la gente puede escucharse, para responder a esta realidad que estamos viviendo. Son espacios para que las personas busquen orientación legal, mediación, conciliación acerca de sus conflictos, los conflictos que se le presentan en el día a día. Dígase que son métodos alternativos de resolución de conflictos en búsqueda de que las personas se acerquen más a la justicia, especialmente a sectores vulnerables de la sociedad. Este modelo de prestación de servicios para la prevención de la violencia y el delito trabaja de forma gratuita para familias y comunidades. Dentro de estas unidades se debaten, se traen varios temas, por ejemplo, temas de clinderos, temas de deuda, problemas en áreas comunes, todos los problemas en términos de convivencia familiar, por ejemplo. Son temas comunitarios que principalmente no tienen un espacio en las fiscalías ordinarias. Pero además hay instituciones en la sociedad civil que se integran y hacen una labor importante, como el PACAN que trabaja toda la parte de poder atender las necesidades que tienen mujeres violentadas. Las casas de justicia, fundamentadas en el respeto de los derechos humanos, viabilizan el diálogo, creando un clima de entendimiento y empatía entre las partes enfrentadas. El PACAN es un facilitador de la comunicación entre las partes, pero nuestra función, más que ello, con todas las bondades que tiene este sistema de resolución alternativa, pues cumplimos con un rol tutelador de los derechos fundamentales de las personas. Para tener prevención hay que contar con un cambio de actitud de las mismas personas que se ven involucradas en los conflictos. Y ese cambio es importante y es urgente porque la actitud de violencia y de agresividad en el ciudadano común crece constantemente. Las personas, que el ciudadano común de las comunidades entienda que hablando se pueden entender. Eso es sumamente importante. Este programa, implementado en el año 2006, cuenta con ocho casas ubicadas en la Ciénaga del Distrito Nacional y las Caobas en Santo Domingo Oeste, así como en Cienfuegos y La Joya de Santiago, Villa Rosa en La Vega, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, Moca de Espaillat y Mahó en Bar Verde. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través del Proyecto para el Fortalecimiento de la Justicia, trabaja junto a Participación Ciudadana y otros organismos del país. Un activo fundamental en el apoyo de este programa ha sido la USAID. Como agencia internacional ha puesto un empeño importante, lleva acompañándonos 10 años, y gracias a esa colaboración, gracias a ese reconocimiento que nos da esta institución, hemos podido mantenernos durante estos 10 años trabajando con un financiamiento que permite impulsar el programa, pero que necesita que las partes nacionales se interesen. Tenemos al Ministerio Público que designa a los fiscales en la unidad de fiscalía, en la unidad de conciliación, como mejor se conoce, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial en general, pero la Suprema Corte de Justicia designa a los mediadores que vienen desde el Centro de Mediación Familiar. En sus 10 años de gestión, las casas de justicia, con sus dos ejes fundamentales, la articulación comunitaria y la educación ciudadana, suelen brindar soluciones en breve tiempo para la mayoría de los casos. De los casos que hemos atendido, el 61% ha sido resuelto por la misma gente. Y estamos hablando que en 10 años estamos sobre los 370 mil personas atendidas. Ese impacto que hemos tenido viene del testimonio de la misma gente, que te dice, yo tenía tal o cual problema y yo no sabía cómo solucionarlo, yo no tenía quizás la información, que eso para nosotros pesa mucho en términos de acceso a justicia. Ella lleva un aprendizaje para poder mediar sus propios conflictos más adelante, poder tener métodos para solucionarlos. Sus testimonios evidencian el cambio y el impacto positivo generado por el trabajo de las casas de justicia. Y me siento muy agradecida con el trato que me han dado. Le soltaría a cualquier persona que tenga problemas, cualquier pareja, que si tienen problemas pueden venir aquí, porque aquí sí se les busca la solución a las cosas. Me sentí bien, muy bien, me sentí, son personas realmente capacitadas para este tipo de, para muchos tipos de situaciones. Esta labor tan necesaria es realizada de lunes a viernes y cobra importancia al escuchar los testimonios de familias y vecinos que han encontrado soluciones a sus conflictos sin salir de la comunidad donde residen y sin entrar en mayores gastos.